Tres destinos económicos para viajar por Colombia. Santa Marta. Ofrece grandes atractivos como el Parque Nacional Natural Tairona, hermosas playas, cultura, está la Sierra Nevada, está Minca, tenemos tours y hermosas atracciones para toda la familia. Experiencias que no te puedes perder. El paisaje cultural cafetero. Mi tierra. Es un destino ideal para viajar en familia. Ofrece todo, naturaleza, cultura, parques temáticos, avistamiento de aves, pueblos con encanto y muchas experiencias únicas para toda la familia. La Guajira. Ofrece una experiencia única con paisajes desérticos, playas paradisiacas y una herencia cultural enorme. Puedes visitar el Cabo de la Vela, Palomino, Punta Gallinas, tener experiencias con los locales en la ranchería Duayú y además de una gastronomía increíble. Así que arma tu maleta, escoge el destino que más te guste y recuerda que si quieres estar ahí, contáctanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!